Centro Médico San Rafael, atención médica de adultos y niños, ahora en sus nuevas y modernas instalaciones. Centro Médico San Rafael es un centro clínico completo que le brinda una atención integral y el cuidado que su salud se merece. El doctor Francisco Medrano pone a su disposición los servicios de medicina general, hospitalizaciones, cirugías, atención de parto, rayos X, ultrasonidos, laboratorio clínico, electrocardiogramas, nebulizaciones y farmacia. Visítenos en el Barrio La Ermita, Santa Catarina Mita, Jutiapa. Para mayor información y citas, llame al 7792-6607. Servicio, las 24 horas. Centro Médico San Rafael, tu bienestar a tu alcance.